¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos todos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estaremos reaccionando a un jugador colombiano llamado Jorge Carrascal Me lo han pedido mucho en anteriores reacciones que le he hecho a Luis Díaz y a jugadores colombianos Me han comentado siempre, acá abajito en la cajita de comentarios valga la redundancia que reaccione a este jugador Así que ha llegado el momento de hacerlo Pero antes de comenzar con el video te quiero pedir que te suscribas al canal en el botoncito rojo que está acá abajo Active la campanita para no se esperan ni un video mío Por ahí les estaré dejando mi Instagram para que me vayan y me sigan Y ahora si sin mucho más vamos a reaccionar a esta jugadita de Jorge Carrascal Ok chicos, vamos a ver aquí a Jorge Carrascal Me estaban diciendo en los comentarios que este era un jugador que era muy regateador Porque como yo subí, ya he subido dos reacciones de Luis Díaz al canal Y ya todos sabemos quién es Luis Díaz Un jugador interesantísimo colombiano que es muy regateador Me comentaron, bueno reacciona Jorge Carrascal ya que te gustan los regateadores Y bueno por eso estamos haciendo este video Aquí por lo pronto comenzamos viendo que bueno Tiene un regate aquí, clac, clac Ese tipo, cuando un jugador hace ese tipo de regate es porque tiene muchísima calidad Porque hay jugadores que te hacen un regate pero de repente porque le salieron No, ya cuando un jugador te hace ese tipo de bicicletas Y eso es porque tiene el toquecillo que tienen los jugadores especiales para hacer eso Este tipo de cosas, este tipo de cosas es porque es un jugador Miren, 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 bueno, 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 bueno Aquí directamente mostrándole el balón al rival Diciéndole como que ven, atácame que tengo muchísima calidad A lo Neymar, ¿no? Neymar siempre le muestra el balón a los rivales como para que lo traten de quitar Y bueno, es prácticamente imposible quitarle el balón a Neymar, ¿no? Así que estamos viendo aquí algunas de sus jugaditas Aquí con River, juegan River O ha pasado por River Aquí estamos viendo, parece varios equipos donde ha estado Bueno, bueno, tiene un cambio de pie Tiene un cambio de pie Tiene un cambio de pie increíble Aquí lo vemos jugando como, no sé esta que sería la sub-20, la sub-23 de Colombia No, no sé, no me parece que sea la mayor de Colombia Pero bueno, ahí lo vemos destacando, chicos Es un jugador jovencito, yo creo O pónganmelo acá abajito en los comentarios qué edad tiene Bueno, 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 por favor Aquí, aquí, por favor, bueno, 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 escándalo Mira aquí que la madre que le hace, la pisadita Hace que va a centrar, el otro se come, bueno, bueno, bueno Ahí lo partió, le partió la cadera dos, tres veces ahí En una sola jugadita Me recuerda mucho como a Vinicius Cuando estaba en el En el, en el, en el, en el fluminense Creo que fue donde salió Vinicius No, en el flamenco En el flamenco creo que salió Vinicius Bueno, me acuerda de ese tiempo De cuando Vinicius estaba ahí, ¿no? Que era así flaquito Y regateaba mucho más de lo que hace ahora Ahora Vinicius, los regates que hace Son un poquito más Eh, con sentido, ¿no? Porque antes los regates que hacía era más como para Como para Demostrar lujo, ¿no? Pero ahora Vinicius tiene un Un encare y un regate brutal Que hace mucho daño Bueno, bueno, aquí el sombre Aunque creo que el compañero Estaba en fuera de lugar Pero bueno, el sombrerito que le había hecho Aquí la lebra A los Ronaldinho A los mágicos González Aquí lo vemos con River Encarando La lleva por la mano Hasta luego Bueno, 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 bueno Por favor Por favor Parece que le gusta hacer muchísimo la elástica Y le sale muy bien Le sale muy bien la elástica Vamos a ver aquí Bueno, por favor Otra más Oh Estas son Estas son recursos dentro del área Que son muy peligrosos, ¿no? Bueno, vaya tubo Le acaban de hacer al rival aquí Uh Hasta luego Qué pedazo de caño Ese tipo de lebras y cosas dentro del área Sí son recursos buenos, ¿no? Porque te estás yendo de un rival Y tu objetivo es por lo menos Abrirte un espacio para poder disparar O para tener una ruta de pase, ¿no? Estos regates más en el centro del campo Son como más para espectáculo para el público Pero este tipo de regates aquí Cerca del área Como recurso para poder quitarte a un rival de encima Me parece Y bueno, bueno Aquí se come un caño El uruguayo se come un caño increíble Bueno, otro más Por favor Fiesta Fiesta, chicos Fiesta, fiesta Fiesta aquí Fiesta de caños Vamos a ver si viene otro más Otro más Para la delicia de nosotros Otro más Ay, bueno, bueno, bueno Impresión Impresionante Por cierto El canal de donde saqué esto Se llama Colombia Futbolera Así que este canal O este video Lo estaré dejando en la descripción Por si quieren ir a ver el video original Vamos a ver aquí Ay, hasta luego Por favor Por favor Por favor Bueno, dime Bueno, bueno, bueno Vaya pedazo de tubo Le hicieron ahí Al lugar argentino Uf Bueno, bueno Esto es un espectáculo Es que es espectáculo Bueno, bueno Este tipo de caños así Son los que a mí más me gustan Son los que a mí más me gustan Bueno, bueno, bueno Pero lo que me falta en este video No lo estoy viendo muchos goles Vamos a ver si más adelante Vemos sus goles o algo Que estoy viendo puros regates Pero no estoy viendo goles Quiero ver un poquito más de goles Vamos a ver si Si en este video hay Hay goles y asistencia No, porque por ahora Estamos viendo puro regate Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Estamos viendo puro regate Pero estamos viendo regates De nivel, ¿no? Está dejando pagando A todos sus rivales Oye, ¿qué futuro está sacando Colombia Con este poco de jugadores regateadores, no? Vamos a ver aquí Disparo Por favor ¿Algo? Bueno, estamos viendo Por lo menos ahora disparo Vamos a ver si comenzamos a ver goles O cosas así Ya estamos por lo menos viendo disparo Ya quiero Ya me cansé de ver regate Ahora quiero ver disparo A la portería Asistencia y eso Vamos a ver ¿Asistencia aquí o qué? Bueno, seguimos viendo regate Ya sabemos aquí dentro del área Para que un jugador te haga Bueno, bueno, bueno Para que un jugador te haga Esto adentro del área Es porque tiene una confianza En sí mismo brutal, ¿no? Y esto no es que el jugador Tenga siempre esto, ¿no? Esto va por momentos Por estado de ánimos Y todo esto, ¿no? Por rachas y todo esto Bueno, bueno, bueno Bueno, aquí Aquí directamente Rajó en dos Al defensa Míralo aquí Primera amague Ya cuando le comienza a hacer Clac, clac, clac Le sale por dentro Clac, le corta para afuera Bueno, ahí le partió la cintura En cinco pedazos ahí Al defensa ¡Wow! ¡Qué pedazo de asistencia! Me acuerda muchísimo Esa picadita Me acuerda muchísimo Al gol que Colombia le hizo A Ecuador Creo que fue en la Copa América Que hicieron una combinación Un tiro libre Y jugaron en corto así Creo que fue entre Cardona y Borja Que fue un golazo Bueno, me acuerda muchísimo A esa jugada Vamos a ver aquí Definición Ahora sí estamos viendo Lo que nos gusta, chicos Lo importante en el fútbol Goles Bueno, aquí Directamente partió al defensa En dos Y la definió muy bien ¡Wow! El defensa quedó En el piso Quedó en la B, chicos Quedó en la B El defensa Vamos a ver Si aquí Pase filtrado Ahí por arriba Pero creo que fue Él que definió Vamos a ver Creo que fue Él que definió Creo Sí Fue el que Fue el que definió Buena definición Ahí Control con un pie Y disparo con el otro Me encanta muchísimo Cuando los jugadores Hacen este Vamos a ver Definición aquí Bueno, chicos La calidad abunda La calidad abunda Chicos Qué charro le hizo ahí Mira el portero El portero Te la paro Te la Charro para ti Bueno, 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 bueno A veces uno piensa Que este tipo de definiciones Son fáciles Pero qué va Es zapatazo Se acaba de sacar aquí Pan Bueno, bueno Es zapatazo Se le pegó con una violenta Y controló con un pie Pan Esto es lo que me gusta muchísimo Cuando los jugadores Controla con un pie Y dispara con el otro A mí sí me frustra Ver a los jugadores Solo usando su pierna buena O usando una sola pierna Siento que Se limitan mucho Usando una sola pierna Así que por eso Me gustan muchísimo Los jugadores que usan Su dos pierna No estoy diciendo Que tienen que ser Las dos piernas perfectas Pero por lo menos Que tu pierna mala Te sirva por lo menos Para definir Eso te hace ser Un jugador mucho más completo Bueno, aquí vemos Clavando un balón Por toda la escuadra Nada que hacer Para el portero Ahí se acomoda Recorte Y chuf A la escuadra El portero El portero Nada más vio Nada más siguió el balón Con la mirada Cuando se metió Por la escuadra Bueno, ahí Con ese recorte De dos al defensa A la hora de recular El defensa Ya no lo pudo coger Bueno Bicicleta aquí Bueno Impresionante Impresionante Cañón aquí Y definición De cañón Muchísima calidad Chicos Muchísima calidad Ahí Y definición Muy bien Lo que estoy viendo Es que parece Que tuvo como Una experiencia En Europa Porque ese equipo Que estoy viendo Ahí parece como Un equipo europeo Corríjanme ustedes Acabaito Bueno, bueno, bueno Por favor Por favor Por favor Escándalo Escándalo chicos Escándalo Y bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Con el video de hoy De Jorge Carrascal La verdad que es un jugador Muy interesante Me gustaría verlo A ver si Da el charco Para irse a Europa A un buen club Donde lo puedan seguir formando Pero en general Me ha gustado muchísimo Su regate Su elástica Hace muchísimos cañón Tiene buen disparo De afuera del área Se le vean Que no vimos mucho En este video Pero parece que tiene Buen disparo Y buen regate Y bueno chicos Quiero que me sigan Recomendando más jugadores Que quieren que yo Reaccione acá Abaito en los comentarios Porque a mí Esto es lo que me encanta A mí Reaccionar a jugadores Así nuevos Con calidad Y todo eso Esto es lo que Me deleita a mí ¿No? Y le quiero pedir Que se suscriban Al canal En el botoncito rojo Que está acá abajo Activen la campanita Para no se esperan Ni un video mío Por ahí les estoy dejando Mi Instagram Y como ya les dije Chicos Quiero que me sigan Comentando acá abajito Más jugadores Para que quieren Que yo reaccione Y ahora sí Sin mucho más Los quiero mucho chicos Y nos vemos En un próximo video Chao 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 Chao